Gracias por venir esta noche. A ver, nosotros siempre dijimos que el manejo que tuvo del conflicto con el campo Néstor Kirchner fue desastroso para el propio gobierno, que vio pulverizado su capital político e incluso de muchos partidarios del justicialista, dirigentes del justicialismo que se abrieron y que tomaron otros rumbos. Esto que hizo Kirchner la semana pasada de coparticipar, parte de las retenciones, el 30%. Y no darle absolutamente nada al campo, ni a los pequeños productores segmentando y demás. ¿No es volver a agravar el conflicto, es decir, jugar una declaración de guerra más contra los sectores agropecuarios? Bueno, yo... Buenas noches y gracias por la invitación. Me voy a dar una vacunita previa. A ver. Digo, que todo lo que diga sea al margen de que uno sea negro, gordo y feo, digo, porque si no hay quienes decodifican, mal el mensaje, ¿no? Yo creo... No entendí esa, no entendí esa. No, no, no. Yo también estoy bastante gordo, diría, pero... No, pero no soy negro y feo. Acá a los gordos lo echamos todo. Acá no queremos gordo, ¿no? Acá no queremos ver un gordo. No, digo porque hay mucha... Echen a los gordos de acá. Hay mucho prejuicio cuando se plantean algunas cuestiones. Yo te pregunto y les pregunto a los que nos están oyendo. Si hoy la 125 estaría funcionando, de Ángel y los pequeños productores estarían pagando el 15% menos de retención, ¿no? Es el peor argumento, perdón, es el peor argumento que usa el oficialismo. Porque cuando dice eso, disculpame, Luis, pero dejame que te diga y ahora te dejo hablar tranquilo, ¿no? Pero cuando dice eso, yo pienso, son gobiernos, y de verdad creen que es más justo que paguen el 15% menos, pues decretenlo, pues impulsenlo. Reconocen que las retenciones deberían ser menores. De algún modo. Bueno, las retenciones cuando se plantearon móviles, tuvieron 11 modificaciones entre las dos cámaras, preveían precisamente que si el precio de los commodities en los mercados internacionales bajaba, el precio de las retenciones bajaba. En realidad lo que nos está pidiendo de Ángelis es que apliquemos la 125. Sí, una movilidad. O sea, palos porque bogas y palos porque no bogas. Dicen que está parada la industria metalmecánica del campo. Ligada al sector agropecuario. Tienen 20 millones de toneladas de soja en los silobolsa. Hoy hay quienes están haciendo estudios desde el aire, al estilo de lo que se hace con la ley 10.707, que es la ley que regula el tema de las mensuras. Que es vía fotografía aérea, es vergonzoso. 20 millones de toneladas de grano en los silobolsa. No quiero que no haya tema, quiero algo que volvamos para atrás. Los que están asfixiando hoy a la industria metalmecánica son los que están haciendo este acopio, que la verdad no se entiende, porque ellos ganaron la discusión política, nosotros democráticamente aceptamos haber perdido en el Congreso de la Nación, sin enojo ninguno. Delía, volvemos un momento al tema anterior, que a mí me parece clave, yo le digo sinceramente, me parece clave para resolver el conflicto. Ustedes reconocen que con la 125 modificada se hubiera estado en una asociación mucho mejor los pequeños productores. Así es. Ahora, ¿por qué no se avanza con esa idea? Porque parece una vendetta, parece una vendetta realmente. Pero, a ver, casi la queman en la hoguera a Cristina Fernández por haber propuesto retenciones móviles, por querer favorecer ante la baja del precio de los commodities a los pequeños y medianos productores. Delía, fue todo una combinación de manejos y desmanejos. Usted también criticó por lo bajo también el año pasado. Sería muy bueno que los productores, el señor De Angel y el señor Gucci sobre todo, se golpeen el pecho y digan, no se equivocamos. En este país necesitábamos retenciones móviles. O, por ejemplo, cuando ellos ordenaron un paro, como el que están ordenando esta semana, un paro de comercialización de granos, cuando la soja estaba a 608 dólares el quintal en Chicago. Ellos ordenaron no vender, después se produjo este fenómeno de la ruptura de la globalización financiera mundial, y vivieron un desastre los productores. Entonces, la verdad, es una actitud que no comprendemos, que nos duele. Más allá de los dirigentes. Pero, por dos minutos, ¿sabés qué? Hay un punto donde decís lo mismo, Luis, que los intendentes que están en contra de las retenciones, porque cuando vos decís, están acopiando, y tienen plata para comprar, y ellos son los que paran la industria, en un punto es otra mirada. Lo mismo que cuentan los intendentes. No es falta de plata, es falta de confianza. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Al gobierno no le interesa buscar los puentes para volver a tener la confianza de quienes lo votaron, que son la gente del campo? El primero. Porque, aunque tengas razón, si no confían en vos, si te van a copiar, si no van a vender, si te van a parar la industria, si te van a cortar la ruta, si te da razón no te sirve para nada. Mirá, la primera que quiso retención en móviles fue Cristina. Hay nueve puntos de acuerdo. Si no, si no te interesa ganar la confianza de esta gente, es nuevo. Permíteme expresar. Sí, bueno, ponte un estudio. Hay nueve puntos de acuerdo con el gobierno. Por ejemplo, hay un subsidio de un peso por litro de leche a la lechería, que vos consultás a cualquier experto del sector y te dice, extraordinario. Ahora, hay sectores, porque también en ese sector hay halcones, que plantean que hay dos cosas que son inaceptables. La primera, que no haya ninguna retención, sobre todo a la soja. Y a esto, porque la soja... ¿Quién plantea? Nadie plantea eso. Bueno, yo he escuchado... ¿Quién plantea que no haya retención? He escuchado a De Angel y en algunos planteos que viene con eso. Y después, cuando plantean la liberación total de las exportaciones cárnicas, eso es inaceptable. Eso es mandar los cortes populares a 70, 80 pesos a la mesa de los trabajadores argentinos. ¿Sabe lo que yo veo, Delía? Yo este... Déjame terminar la idea. A ver. Yo lo que creo es que realmente hacer esas dos cosas, mandar a la Argentina a 1910, a la Argentina al primer centenario, opulenta y rica para poquitos, y después, donde, bueno, el pueblo cantaba donde hay un mango viejo Gómez. Pero, ¿podemos hacer un acuerdo de convivencia para este reportaje? Luis, mirame un toque. Vamos a hacer un acuerdo de convivencia. Nosotros te dejamos redondear las ideas y te interrumpimos menos. Y vos no contestás a lo que preguntamos. Yo lo que te pregunté claramente fue otra cosa. Más allá de los números, más allá de la política, más allá de lo que ustedes piensan, las retenciones, si al gobierno le interesa, de algún modo, tender un puente para que esta gente vuelva a confiar en el gobierno. Porque hay un quiebre de la confianza. ¿Qué hace lo que vos decís? Aunque tengan los granos, La presidenta hizo todo. Fue ella en persona a la negociación. Acordó, no recuerdo aquí, si siete o nueve puntos trascendentes. Ellos salieron eufóricos. Ahora, cuando Cristina dijo, voy a coparticipar 1.700 millones de dólares a las provincias argentinas para que esto, bueno, de alguna manera signifique equidad con el país federal, se le lanzaron arriba de la yugular. Vamos a contar también la información como es, porque si no, queda todo un cuento de hadas. También es cierto que Randazzo, ministro de Interior, Débora Giorgi, la ministra de Producción que estaba en la mesa de negociación, el secretario de Agricultura, Carlos Chepi, también dejaban de elizar la posibilidad de que se segmentaran retenciones, por lo menos, para proteger a los pequeños y medianos productores que, con la sequía que hubo, con la caída de los precios internacionales y la caída de rentabilidad, ahora pueden terminar siendo presa fácil de los tiburones, que son 800.000 pools de siembra grandes que pueden terminar acaparando y concentrando, como ocurrió en los últimos 5 o 6 años, la actividad. Todos los demás granos tuvieron bajas considerables en las retenciones. Trigo, maíz, girasol, todo lo demás. Fueron olivos con esa propuesta y hubo un señor que es ex presidente de la Nación y dijo no. Mirá, yo creo que el primero que dijo que no a la segmentación fueron los patrones del campo. Celebraron la noche aciaga del voto no positivo. Cobos, ¿no? Fue el que decidió que no hubiera segmentación para los pequeños y medianos productores. Ahora lo hizo. Cobos, si hubiese votado, ¿no? Cobos, si hubiese votado a favor de la 125, hoy los pequeños y medianos productores estarían... Bueno, pero no lo hizo. Estarían... No, no. Estarían pagando 15% menos... No, hoy en Reinaldo hay otro problema. Que al Estado no le sobra un banco. No, bueno, hoy la diferencia, un año pasado, es que claro, que si el Estado tuviera hoy la 125 sería un problemón. Porque no tendría recursos. Hoy arrancamos hablando del tema de que Kirchner parecía un boxeador en el centro del ring lanzando trompadas. Y el tema es el siguiente, que la Presidenta no puede estar confrontando con un sector de la economía, tendría que estar por sobre el sector de la economía.